Estamos celebrando algo muy muy especial, muchachos de Contagio Musical, lo que les encargué, lo que les encargué Lo que les encargué, un kilo de cochinita por Dios Y hoy pido un fuerte aplauso porque es cumpleaños de Doña Clodo El aplauso bonito y yo se lo voy a cantar maestro, siga mami, siga mami, yo lo voy a cantar, a ver damela, yo lo voy a cantar Se lo voy a cantar porque además la quiero y la adoro Pero me vas a acompañar muchacho, por Dios, a ver suéltamela, por Dios, suéltamela Porque hoy estamos festejando gorda, sabes que te queremos un montón Porque eres un ángel de Dios en mi vida, porque te adoro, porque te quiero Y porque lástima, la más falta que seamos esposos, pero lástima que no le meto a eso Pero hoy estamos y le entregamos un regalito A nombre de la producción de vamos a bailar, maquichito mía y mi mamá que es su fan número uno Con un pequeño presente, muestra de todo el cariño, amor que te tenemos A nombre de toda la producción, Joaquín Tapayo, nuestro director y licenciado, también me hizo llegar un mensaje para ti Que te quiero un montón y que gracias a Dios, que saliste en las cámaras porque estás muy grande Pero no importa, que te queremos un montón Ahí va maestro, yo te lo voy a cantar rapidito Muchas gracias, muchas gracias, de verdad Dale, cántame la primera vez que me lo vas a cantar Ahí va, ahí te lo voy a cantar Ahí te lo voy a cantar, ahí te lo voy a cantar Ahí te lo voy a cantar, ahí te lo voy a cantar Ahí te lo voy a cantar, ahí te lo voy a cantar Estas son las mañanitas que canta a los cochinos bonitos Se las cantamos así, aplausos para allá Clodo Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Está difícil, cumplí 15 años, pero lo aguanto 15 años va a cumplir, pero vamos a bailar Mucha, qué mejor va a estar aquí con todos ustedes Hasta conjunto, tú me pones a mi cumpleaños Ahí está, nene, ahorita va a pasar a la fiesta Muchísimas felicidades, ya estuvo tus 5 minutos de fama Quítate por favor, unas muchachas bonitas, hermosas Quiero música maestro Y para celebrar a doña Clodo Y para celebrar a doña Clodo